Hoy, 9 de septiembre, se celebra la festividad de Beata María Eutimia. ¿Pero quién fue realmente María Eutimia? Son María Eutimia nació el 8 de abril de 1914 en Alverde, Alemania. Ella era la hija de Augusto Uffin y María Schnitt. Creció junto a 10 hermanos y hermanas, en el ambiente de una pequeña ciudad. Su gran y religiosa familia la caracterizaron su niñez y juventud. Contando con apenas 18 meses de edad, fue atacada por una forma de raquitismo que terminó afectando su salud para el resto de su vida, provocando también una disminución en la velocidad de su desarrollo físico. A pesar de ello, ella nunca se quejó, dedicándose a ayudar en la granja. No se indignaba cuando era víctima de alguna injusticia y siempre que podía, evitaba a sus hermanos y hermanas cualquier trabajo desagradable. El 27 de abril de 1924, Emma hizo su primera comunión y el 3 de septiembre de 1924 recibió el Sacramento de Confirmación. A la edad de 14 años, Emma expresó su deseo de hacerse religiosa. El 1 de noviembre de 1931, ella comenzó su formación como aprendiz de economía doméstica en el cercano hospital de Santa Ana, en Hopstein. Misma que completó en mayo de 1933. Fue aquí donde conoció a las hermanas de la compasión de Munster, la madre superiora de la casa. Sor Eutimia valoraba la constante y siempre disponible actitud de servicio que caracterizaba a Emma. Regresó a casa para atender a su padre enfermo, quien falleció en 1932. En 1934, con el consentimiento de su madre, Emma envió una carta a la casa matriz en Munster, solicitando ser admitida en la congregación de las hermanas de la compasión. Después de un titubeo inicial de las superioras de la orden, motivado por la delicada constitución física de Emma, las superioras aceptaron su solicitud. El 23 de julio, Emma entró en la congregación de las hermanas de la compasión en Munster como una de las 47 postulantes. Ella tomó el nombre de Eutimia, en memoria de la madre superiora, en Hopstein, Eutimia Linkenkamper. Durante su formación, ella se preparó intensa y concienzudamente para realizar su gran deseo de estar al servicio de Dios y de la humanidad. Esta etapa fue completada el 11 de octubre de 1936, cuando ella hizo sus votos simples. En una carta a la madre, ella feliz le escribió a su madre, Encontré al amado de mi alma. Quiero sostenerlo y nunca dejarle ir. Cantar de los cantares. 3, versículo 4 En 1936, Sol María Eutimia fue asignada al hospital de San Vicente en Ditzlaggen. El 3 de septiembre de 1939, después de aprobar con distinción sus exámenes, ella recibió su diploma como enfermera profesional. Y un año más tarde, el 15 de septiembre de 1940, Sol María Eutimia hizo su profesión final. Durante el periodo de la guerra, la pobreza agravó el trabajo de asistencia a los enfermos. En 1943, Sol María Eutimia fue asignada a cuidar a los prisioneros de guerra y trabajadores extranjeros, enfermos, sobre todo a aquellos de nacionalidad británica, francesa, rusa, polaca y ucraniana, que tenían enfermedades infecciosas. Ella se dedicó a ellos con infatigable atención y cordialidad. El sacerdote francés, Frey Emilio Eske, que vivió durante varios años como prisionero de guerra en el hospital de Ditzlaggen, brinda un extraordinario testimonio. Cuando atendía a un enfermo, estaba llena de una caridad y bondad que brotaban de su corazón. Nada era demasiado para ella. Ella sabía que los prisioneros enfermos no tenían tan solo que enfrentarse a los sufrimientos físicos. Ella rezó con el enfermo y aseguraba de que ellos pudieran recibir los sagrados sacramentos santos. La vida de Sol Eutimia era un cántico de esperanza en medio de la guerra, expresó Frey Emilio Eske. Después de la guerra, Sol María Eutimia, quien antes había trabajado con tal dedicación ayudando al enfermo, fue asignada al cuarto de la lavandería en Ditzlaggen. Y tres años más tarde, a la gran lavandería de la Casa Matriz y de la Clínica San Rafael en Münster. Aunque ella hubiera preferido servir a los enfermos. Ella se adaptó a esta nueva tarea sin dificultad. Todo es para Dios todopoderoso. Esa era su respuesta. Incluso, aunque tuviera una enorme y demandante cantidad de trabajo, ella siempre era una monjita simpática y disponible. Quien tenía siempre una sonrisa amistosa, una palabra amable. Siempre presta para ayudar a quien se lo pidiera. Ella vivió su vida diaria de un modo extraordinario. Todo su tiempo libre, que por lo general era muy poco, ella lo pasó rezando ante el tabernáculo. Muchos que la conocían le pedían que intercedieran por ellos en sus oraciones. Una forma seria de cáncer se llevó a Sol María Utimia, a una muerte prematura, luego de largas semanas de enfermedad. Murió durante la mañana del 9 de septiembre de 1955. Fue beatificada el 7 de octubre del año 2001 por el Papa Juan Pablo II. De ella debemos aprender a pasar nuestra vida sirviendo a los demás que nos necesitan, mostrando piedad, benignidad y olvidándonos muchas veces de nosotros mismos. Gracias. 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 Gracias.